Hola que tal mis queridos amigos sean bienvenidos para un nuevo video aquí en este canal de Chesna TV Soy Wilmer Sánchez y amigos hoy les voy a enseñar fácilmente como se consigue la insignia de fan destacado en Facebook Y como o para que nos sirve, listo amigos, como se consigue, fácilmente tienen que compartir las publicaciones de una página No grupo, en grupos no se obtiene el fan destacado, Facebook no da fan destacado para grupos, espero haber sido claro allí Ok, para ustedes conseguir la insignia en una página tienen que reaccionar, comentar y compartir durante 28 días Si ustedes no comentan, no comparten y no reaccionan a las publicaciones de una página durante un plazo de 28 días No, Facebook no les va a entregar la insignia Ahora, la página como tal, el dueño de la página, un ejemplo yo que soy dueño de esta página de Chesna TV en Facebook Yo no les otorgo el fan destacado, no quiere decir que si ustedes comentan y reaccionan durante 28 días Yo les voy a habilitar la opción de fan destacado, no Facebook automáticamente detecta que has durado 28 días o más de 28 días comentando y reaccionando y compartiendo Y te va a dar la insignia de fan destacado, así es como se consigue Ahora, ¿para qué no sirve? Una vez que ya la hayan conseguido, que es esta insignia que sale aquí O sea, que se, bueno esto es una imagen, pero evidentemente cuando ustedes comenten, cuando ustedes hagan un comentario sobre alguna publicación de esa dicha página donde han conseguido la insignia Cuando ustedes comenten, a ustedes les va a salir arriba así, así como está acá el diamante y les va a decir fan destacado Aquí evidentemente pues les va a mostrar su imagen, su foto de perfil y aquí el comentario, el nombre de ustedes y el comentario que hayan hecho Así es como se va a destacar entre los demás comentarios que hayan en esa publicación Y es básicamente eso para lo que funciona Ahora, hay una función más específica que es la que utilizamos los creadores para crecer páginas Que es que nos ayudamos de páginas grandes, o sea páginas que tienen un millón, dos millones y ayudan a crecer a las pequeñas Entonces lo que hacen las pequeñas es que interactúan mucho entre la grande y la pequeña, interactúan entre las dos Yo le comento, él me comenta, yo le comparto, él me comparte Para que Facebook pues nos deje crecer la página, más que todo la pequeña, la grande pues no tanto Y de esta manera pues ayuda a crecer la pequeña y le da más alcance Pero nada más y evita tener infracciones Pero es todo lo que nos sirve y es como podemos conseguir pues la insignia de fan destacado Así que amigos si este video les ha gustado recuerden regalarme un buen like Suscríbanse a mi canal de YouTube que me ayuda muchísimo a seguir mejorando Si tienen alguna duda háganlo saber dejándome un comentario acá abajo Como siempre lo respondo lo más pronto posible y nos vemos aquí en un próximo video